Bueno, ¿cómo están? ¿todo bien? Hace unos meses subí un video de cómo desinstalar un juego de Epic Games, un video muy sencillo, como este también. Bueno, a raíz de un comentario que me acaban de poner por aquí, voy a hacer este video, que dice, no me aparece ese símbolo en mi launcher de Epic, ayudaron. Bueno, y claro, simplemente cambió el formato, es lo mismo que hace unos meses desinstalar un juego, es muy sencillo. Ahora le das a estos tres puntitos, en lugar de ese simbolito de ese engranaje que tenía antes, ahora pusieron tres puntitos, y es darle ahí, y darle a desinstalar, y a desinstalar, y se va a desinstalar el juego que vos quieras desinstalar. Y otra duda que me manifestaban mucho en los comentarios, era qué pasaba si desinstalaba un juego, si quedaba en tu propiedad o no, si el juego es tuyo, ya te lo regalaron, y lo podés volver a instalar cuando quieras. Por ejemplo, yo descargué GTA V, y lo jugué un poco con no sé qué, y lo desinstalé. Lo desinstalé, pero ahí está, en la biblioteca, y yo, cuando lo quiera volver a instalar, lo vuelvo a instalar. Ahí me preguntan que sí, yo le digo que sí, y ahí se está descargando, se va a descargar y se va a instalar. Y bueno, espero que les haya servido el video, y bueno, dejen sus comentarios ahí, y que pasen bien. Hasta el próximo video. Chau. Chau. Chau.